Muy bienvenido a Beslan. Muchos de mis suscriptores me suelen preguntar qué le hago a mi PC nada más instalar Windows 10 o Windows 11 para optimizarlo y obtener el máximo rendimiento. Pues bien, esto es lo que vamos a ver en este tutorial. Te voy a enseñar todo lo que suelo hacer yo para tener un sistema operativo Windows 10 o Windows 11 optimizado y obtener un buen rendimiento. Pero antes dejamos hablarte de casefun.com. Si estás buscando licencias baratas de Windows u Office debes visitar esta web. Además, por ser seguidor de canal tendrás un 62% de descuento en cualquier licencia de Office y otro cupón de descuento del 50% para cualquier licencia de Windows. Pero es que además si quieres ahorrar mucho dinero tendrás un cupón de descuento del 62% para los packs de Windows más Office donde realmente te sale el sistema operativo Windows totalmente gratis. Tendrás todos los enlaces y los cupones en la descripción del vídeo. Bien, comenzamos con el primer paso y lo que debes hacer tanto en Windows 10 como en Windows 11 es clicar en inicio y escribir ejecutar. Automáticamente nos aparecerá el sistema de ejecutar. Hacemos clic aquí y se abrirá la ventana que ves en pantalla. Si aparece algo escrito lo debes borrar y escribimos lo siguiente MS Config y pulsamos en aceptar. Entonces entraremos a la configuración del sistema. Bien, vamos a habilitar y deshabilitar algunas cosas aquí para optimizar el rendimiento, sobre todo el inicio de nuestro sistema operativo Windows. Para ello, clicamos primero en arranque. Y como puedes observar, el tiempo de espera para iniciar el sistema operativo son 30 segundos. Esto viene configurado por defecto. Aquí yo lo suelo cambiar a 10 segundos, pero lo puedes configurar a tu gusto. Pero bueno, yo considero que 10 segundos es correcto, sobre todo por si algún día quiero acceder al modo avanzado que me dé tiempo a hacerlo. Una vez hemos marcado los segundos deseados, clicamos en aplicar. Lo siguiente que vamos a hacer es clicar aquí en este botón que pone opciones avanzadas. Aquí podemos habilitar y deshabilitar procesadores o núcleos y también podemos darle una cantidad máxima de memoria RAM. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es clicar aquí, número de procesadores, vamos a desplegarlo y vamos a seleccionar el máximo. Le estamos diciendo al sistema operativo que cuando arranque utilice los cuatro procesadores. A ver, decimos procesadores, tengo un procesador de cuatro núcleos, por eso nos aparece el número 4. Y vamos a hacer lo mismo con la memoria RAM. Clicamos aquí y automáticamente nos da la memoria máxima que podemos utilizar. Esto lo debes dejar tal cual. Por lo tanto, el número máximo de procesadores que tiene mi computadora son 4 y la memoria máxima que puedo utilizar son 4 GB. Bien, una vez lo tenemos así, clicamos en aceptar y volvemos a clicar aquí en aplicar. Y ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en la parte superior y clicaremos en inicio de Windows. Después clicaremos en administrador de tareas. Siempre lo digo, es muy importante tener bien configurado el inicio de nuestro sistema operativo Windows. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora en pantalla. Aquí nos aparecen todas las aplicaciones que están instaladas en nuestro PC y además que se autoinician de forma automática, como bien dice la palabra, nada más iniciar nuestro sistema operativo Windows. Como ves, yo tengo algunas habilitadas y otras que no. Vamos a ordenarlo tal cual ves en pantalla. Tengo deshabilitadas todas estas. Esto significa que cuando yo inicio el sistema operativo Windows 11, estas aplicaciones no se inician automáticamente. Esto no quiere decir que estén desinstaladas, simplemente que no están iniciadas. Por ejemplo, OneDrive no está iniciado, pero si vengo a inicio y escribo OneDrive, lo podré ejecutar, ¿de acuerdo? Pero lo tengo que hacer yo. Por lo tanto, es importante que analices qué aplicaciones tienes instaladas y cuáles te interesen que se inicien automáticamente y cuáles no. Por ejemplo, esta de dispositivos móviles a mí no me interesa, por lo tanto, lo selecciono y clico en deshabilitar. Repito, esto no desinstala tan solo, hace que no se inicie automáticamente. Este sí que lo necesito y PC Manager también lo puedo deshabilitar y ejecutarlo cuando yo desee. Y lo mismo pasaría con Microsoft Edge. Lo deshabilito. ¿Esto a qué nos ayuda? Pues es muy simple, iniciamos nuestro sistema operativo Windows y si no tiene que iniciar ninguna de estas aplicaciones, tendrá un inicio mucho más rápido y optimizado, es decir, se inicia de forma más rápida, tardará menos en iniciarse. Una vez hemos hecho los cambios, ya podemos cerrar esta ventana y podemos clicar aquí en Aceptar. Entonces nos aparece este mensaje. Es posible que deba reiniciar el equipo para aplicar estos cambios. Antes de reiniciarlo, guarde cualquier archivo abierto y cierre todos los programas. Como aún no he terminado de hacer los cambios en esta computadora, no lo voy a reiniciar ahora. ¿Podemos reiniciarlo? Sí, pero no es necesario ni obligatorio hacerlo justamente ahora. Por lo tanto, yo voy a clicar en Salir sin reiniciar y reiniciaremos al final del vídeo. Bien, terminado el primer paso, pasaríamos al segundo. En el segundo paso lo que tienes que hacer es clicar en Inicio, clicamos en Configuración y nos venimos al menú de la izquierda. Si tienes Windows 10 seguramente aparezca el menú central. Lo que tenemos que buscar es el apartado de Accesibilidad. Y una vez aquí, puede ser que si tienes Windows 10 tengas que clicar en el apartado de la izquierda que pone Pantalla. Si tienes Windows 11 como yo, debes clicar aquí en Efectos Visuales. Una vez aquí, debes buscar lo siguiente. Mostrar animaciones en Windows, mostrar transparencias en Windows o efectos de animación. Debes buscar alguna de estas tres. Como ves en pantalla, tenemos dos. Efectos de transparencia, el cual debemos deshabilitar. Y efectos de animación, el cual también debemos deshabilitar. ¿Lo podemos dejar habilitado? Sí, pero esto consume recursos. Entonces, debes elegir entre rendimiento o tener un sistema operativo con muchos efectos bonitos. En Windows 10 seguramente te aparezca como mostrar animaciones y mostrar transparencias, las cuales yo suelo deshabilitar. Pero como he dicho, en mi caso yo siempre prefiero tener rendimiento. Ahora ya podemos cerrar aquí y volvemos a clicar en Inicio, Configuración y buscamos el menú de Aplicaciones. Y una vez aquí, vamos a buscar Aplicaciones instaladas. En Windows 10 seguramente te aparecerá como Aplicaciones y Características. Aquí podemos ver todas las aplicaciones que están instaladas en nuestro PC. Puede ser que necesites todas o puede ser que no. Te recomiendo que las revises. Si ves alguna aplicación que no es necesaria, mi recomendación es que la desinstales. ¿Cómo se desinstala? Clicamos en los tres puntitos y después clicamos en Desinstalar. Nos saldrá un aviso conforme se va a desinstalar. Le decimos que sí, desinstalar y ya la tendríamos desinstalada. Te recomiendo que hagas una revisión. Y todas aquellas aplicaciones que no utilices, desinstalalas. Así liberas espacio y limpiamos nuestro PC. Con lo cual también contribuye a un mejor rendimiento y optimización del sistema operativo Windows 10 o Windows 11. Una cosa que se me estaba olvidando es que debes saber que muchas aplicaciones que aparecen aquí ya vienen preinstaladas con el sistema operativo. Esto se considera Bloodware. Por lo tanto, contra menos Bloodware podamos tener en nuestra computadora, menos servicios estarán en ejecución y mucho más rápido va a funcionar. Hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es clicar aquí a la flechita hacia atrás y nos vamos a ir a buscar el apartado de privacidad y seguridad. Por cierto, que no se te olvide suscribirte, activar la campanita, dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos. Y si consideras que este vídeo le puede ayudar a alguien, no olvides compartirlo. Dicho esto, cuando ya estamos dentro de privacidad y seguridad, vamos a clicar aquí donde pone general. Y yo te recomiendo que de las cuatro que ves aquí, las cuatro opciones, las deshabilites todas. Como ves, todo esto es telemetría pura y dura, por lo tanto, deshabilitado. La telemetría coge información que está en nuestra computadora, coge información de cómo nos comportamos y cómo utilizamos nuestro sistema operativo. Y se la envía a Microsoft. Por lo tanto, está consumiendo recursos. Si consumes recursos, nuestro PC va a funcionar más lento. Entonces, mi recomendación es que esté todo deshabilitado. Una vez configurado esto, volvemos hacia atrás. Y ahora volvemos a clicar aquí en aplicaciones. Clicamos en aplicaciones instaladas y lo que te sugiero es que revises si estas aplicaciones se están ejecutando en segundo plano. ¿Cómo lo podemos comprobar? Muy fácil. Por ejemplo, vamos a seleccionar cámara. Clicamos en los tres puntitos y clicamos en opciones avanzadas. Ahora vamos a bajar y aquí tenemos permisos de aplicación en segundo plano. Potencia optimizada recomendado. Es lo que está marcado. Si lo desplegamos, lo que tenemos que hacer es clicar en nunca para que nuestra cámara no se ejecute en segundo plano. ¿Qué pasa? Que si tenemos aplicaciones ejecutándose en segundo plano, significa que están en ejecución y no nos estamos dando cuenta. Por lo tanto, también están consumiendo recursos y están haciendo que nuestro PC funcione más lento. Esta tarea sí que puede ser un poco tediosa, pero te sugiero que la revises, ya que puede ser que muchas aplicaciones de estas que se están ejecutando en segundo plano estén haciendo que tu PC vaya muy lento y sea quizás el problema que tienes con tu PC relacionado con el rendimiento. En Windows 10 es más sencillo, ya que en el apartado de la izquierda tenemos en el menú una opción que pone aplicaciones en segundo plano y podemos habilitar o deshabilitar. En Windows 11 se hace como has visto ahora mismo. Cuando hayas completado esto, ya podemos cerrar aquí y pasamos al paso número 3. Ahora lo que vamos a hacer es venir al apartado de búsqueda o clicar aquí en inicio y escribir rendimiento. Debes encontrar esta opción, ajustar la apariencia y rendimiento de Windows y hacer clic aquí y se abrirá la ventana que ves en pantalla. Como ves, está marcado dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo, es decir, en función de los procesadores, la memoria RAM, si está funcionando lento o está funcionando más rápido, él automáticamente te va a marcar y desmarcar estas opciones de aquí. Comentarte que contra más opciones tengas marcadas, más efectos visuales vas a tener, más lento va a funcionar. Obviamente si tienes un PC de bajos recursos, mi recomendación es siempre tener el mejor rendimiento. Esto contribuye a que tengas un sistema operativo un poquito más feo. Si tienes un PC de alto rendimiento, puedes dejar la primera opción, pero si lo que te interesa también es obtener el mayor de frames por segundo, también te recomiendo que dejes marcada esta opción, ajustar para obtener el mejor rendimiento. También lo puedes personalizar clicando aquí y marcar todas aquellas que te interesan y aquellas que no, dejarlas sin marcar. Una vez hayas seleccionado uno de estos planes, puedes clicar en aplicar y verás que automáticamente verás algunos efectos que desaparecen. Por ejemplo, ya no tengo las sombras debajo de estas letras y visualmente ha cambiado un poco, pero a cambio no estoy consumiendo recursos. Una vez lo tengas configurado, podemos cerrar aquí y ahora vamos a clicar en inicio y vamos a buscar desfragmentar y optimizar unidades. Y hacemos clic aquí. Comentarte que esta opción es buena siempre y cuando no tengas una unidad ESSD o unidad M2. Si tienes un disco duro mecánico, sí te recomiendo hacer este paso. Lo primero que te sugiero es que cliques aquí, cliques en analizar, para ver cuánto de desfragmentado tienes el disco. En cambio, para unidades ESSD y unidades M2 no es recomendable, ya que este procedimiento puede dañar tu unidad ESSD. Es decir, vas a tener menos ciclos de lectura y escritura, por lo tanto significa que tu unidad ESSD o M2 se acabará estropeando mucho antes. Por lo tanto, no te recomiendo utilizar este método si tienes un disco de este tipo. Y ahora tienes dos opciones, esperar a que esto termine o en cambio podemos cerrar y esto en segundo plano se va ejecutando hasta que llegue al 100%. Y ahora por último vamos a ver lo referente al uso de disco duro. Para ello, clicamos en inicio, configuración, después clicaremos en sistema y vamos a ir bajando hasta encontrar el apartado de almacenamiento. Mi recomendación es siempre tener un disco duro o unidad ESSD lo más limpio posible. Para ello tenemos una herramienta muy fácil de utilizar, que es el sensor de almacenamiento. Como ves, está activado. Clicamos aquí. El sensor de almacenamiento lo que va a hacer es lo siguiente. Limpiará el disco duro de archivos antiguos, grandes, innecesarios, actualizaciones, archivos temporales, etc. Y lo va a hacer de forma automática siempre y cuando lo tengamos activado. Aquí podemos configurar cada cuánto se va a ejecutar. Yo lo tengo configurado semanalmente. Además tengo marcado que elimine archivos de la papelera de reciclaje cada 14 días. Y después, esto es opcional, ya que muchas veces descargamos algún programa de alguna web, algún vídeo, fotos y los dejamos en descargas. Y aquí pone, eliminar archivos de la carpeta de descargas si no se han abierto durante más de... Yo tengo nunca, porque no quiero que lo borre. Pero lo puedes configurar de un día, 14 días, 30 días o 60 días. Esto ya depende de ti, ¿de acuerdo? Ya que suelo guardar bastantes cosas en la carpeta de descargas y después suelo ir a buscarlas al cabo del tiempo. Una vez lo tengas configurado, puedes clicar aquí en ejecutar sensor de almacenamiento. De este modo nos ahorramos hacer limpieza nosotros manualmente. Lo va a hacer el sensor de almacenamiento. Eliminará cualquier archivo temporal, de sistema, actualizaciones que ya se han hecho y ya no se están utilizando, la papelera y en su defecto de la carpeta de descargas. Es una herramienta muy fácil de utilizar y que recomiendo que la dejes configurada. Si volvemos para atrás podemos ver además las aplicaciones instaladas, los que está consumiendo, otros y archivos temporales. Podemos hacer limpieza nosotros manualmente. Clicando aquí, marcando aquellas opciones que nos interesa eliminar y después clicando en quitar archivos. Y después clicamos en continuar. Pero como he dicho, si tienes el sensor de almacenamiento configurado, esto no lo tendrás que hacer tú manualmente. Se hará automáticamente. Lo cual es una ventaja. Pues muy bien, esto sería todo. Esto es lo que yo suelo hacer nada más instalar un sistema operativo Windows. Espero que el tutorial te haya servido. Que te haya gustado. Dale a like o dislike si te gusta o no este tipo de vídeos. No olvides suscribirte, activar la campanita. Comparte si crees que alguien lo puede necesitar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.